La tienda Esfera celebra su cuarta night out y yo me he venido aquí a Ordoño II a renovar mi vestuario. I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge. I watched, I let it burn. I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs. I crashed my car into the bridge. I don't care. I love it. I don't care. Estamos con Patricia, que te vemos muy bien acompañada. Cuéntanos con quién estás. Estoy acompañada de dos compañeras. Estoy acompañada de Silvia, que es la jefa de Esfera en el Corte Inglés, en nuestro centro de aquí de León. Y estoy acompañada por Patricia. Otra Patricia. Somos Patricia al cuadrado, jefa también de esta tienda. Patricia, ¿qué celebramos hoy? Celebramos la night out. Es la cuarta que celebramos y yo creo que hoy tenemos más motivos que ninguna de las que hemos tenido anteriormente. Lo primero, premiar a la clientela que tenemos con una gran fidelidad, que siempre responde muy bien a cualquier evento, cualquier colección, cualquier cosa que hacemos en esta tienda. Y por otro lado, celebramos una colección impresionantemente bonita. ¿En qué consiste la colección? La colección fundamentalmente está basada este año en blancos y negros, como podéis ver. Es una colección que viene perfectamente conjuntada con toda la gama de complementos. Este año son especialmente bonitos y es una colección especialmente amplia. Aunque la base de la colección es el blanco y negro como colores fundamentales, hay una colección un poquito más pequeña en rojos, hay una colección en salmones y además es una colección este año de una amplitud que permite yo creo que vestir a todo tipo de mujeres, incluso a la misma mujer para distintas circunstancias. Encontrarán todo tipo de prendas para cualquier circunstancia con su complemento siempre a juego. Luego seguimos hablando de la colección, pero antes quiero que me expliques exactamente qué es una night out, qué cosas hacéis, qué eventos hay, porque no es que crean que es solamente abrir la tienda más horas. No, no. Hay mucho más. Hay mucho más. La night out durante el periodo que dura, que es de 9 de la noche a 12, vamos a permanecer con la tienda abierta. Va a tener toda la colección entera, todas las prendas que hay en la tienda, complementos, en la colección de hombre, de niños, un 15% de descuento. Y siempre hay alguna cosa para amenizar un poco que no se haga tan pesado. Tenemos bombones, tenemos gominolas, tenemos pastelitos, tenemos saladitos, tenemos muchas cosas. Además me han dicho, he oído algo de maquillaje también. También vienen las compañeras de la firma MAC del corte inglés, vienen desinteresadamente a maquillar a todas las personas que quieran durante este periodo de tiempo de 9 a 12. Y además, bueno, pues a enseñarles como profesionales un montón de trucos que seguro que para complementar nuestra colección tan bonita van a quedar perfectas. Ya lo saben, night out de 9 a 12, 15% de descuento. Estén atentos porque, como dices, es la cuarta que hacen y seguro que seguirán haciendo eventos, esperan. Yo espero que sí, ya saben más o menos nuestras clientas habituales que siempre es cuando cambiamos de estación. Además, está especialmente importante porque en León, pues por desgracia o por suerte, el invierno dura muchos meses, con lo cual esta colección es una colección muy amplia. Bueno, decías, blanco y negro, ¿me habéis vestido todo guapa? Cuéntame un poco, complementos, botas... La colección que llevas tú pertenece a Casual, que es la línea más juvenil de la tienda, donde se pueden vestir desde crías o chicas jovencitas, a las que sois un poquito más cañeras. Cañeras, me gusta. Las botas, los complementos, las cazadoras con aplique de cuero. Nosotras vamos vestidas de la colección de Fashion, una colección un poquito más seria. Casual está dirigida a un público mucho más joven o a una forma de vestir más juvenil, mientras que Fashion, bueno, pues es una línea un poco más tranquila. Y además de mujer, ¿tenemos hombre, niños? Tenemos hombre, tenemos niños, tenemos una colección de hombre muy bonita este año, también amplia, con unos colores, bueno, pues para ir perfectamente conjuntados y una colección preciosa de niños. Estamos en cambio de temporada, Patricia, ¿cómo ha ido el verano? El verano ha ido muy bien, han funcionado muy bien. La verdad es que tenemos la suerte de la fidelidad de estos clientes. La colección fue muy bonita también de verano y es verdad que, bueno, aquí en León son menos meses, pero ha funcionado muy bien toda la colección entera de verano. Las prendas eran muy bonitas, unos colores muy alegres y ha funcionado muy bien. Y ahora además, bueno, viene lo fuerte. Entonces, vuelta al cole, vuelta al trabajo, queremos renovar nuestro vestuario. Vuelta a la rutina otoñal e invernal de León, vuelta a los días cortos, las noches muy largas. Sí, viene lo fuerte en esta ciudad. Pues muchísimas gracias, chicas, por esto. Yo me voy a dar una vuelta que quiero ver todo lo que hay por aquí. Nos hemos bajado a la zona de niños. Patricia, cuéntanos cómo es la colección infantil. Pues es una colección este año muy amplia porque al final, Noemi, yo creo que los niños son el cliente más exigente. Lo primero porque crece mucho, con lo cual tiene que ser ropa de calidad, ropa que tenga resistencia y tiene que ser económica para poder variar. Seguro que muchas mamás han probado a poner pantalones de finales de junio a los niños, si se han dado cuenta, pues que les falta un trozo así. Es una colección muy bonita, tanto en colores como en tejidos y además perfectamente cumplimentada toda con sus complementos. El calzado, los complementos, el bolsito es súper mono. Y además es que es una clientela exigente. Ya no se les puede poner cualquier cosa porque seguramente que por la mañana es que esto no me gusta, esto no lo quiero. Al final, los niños quieren verse guapos y son un cliente muy exigente al final. Se nota, bueno, estamos ahora a la vuelta al cole, ¿se notan las ventas? Se notan las ventas. La colección es una colección, tiene mucha cantidad de chándal, de plumas. Es una ciudad de mucho frío, tenemos muchos meses de frío también. Y tenemos una colección, como veréis, muy amplia, muy coqueta. Las prendas son muy bonitas, son resistentes y sobre todo, pues muy bien para nuestro bolsillo. Vemos los pichis. Veis los pichis, veis los cuellos cisne, perfectamente todo para completar la colección con el calzado. Veis la colección de plumas, la colección de chándales. Es una colección muy bonita, muy amplia y yo creo que, yo me atrevería a decir que de las más bonitas que hemos tenido hasta ahora para los niños. Niña, niño. Niña, niño y muy importante también, bebitos. Los bebitos también, bueno, pues van a la guardería, necesitan mucha ropa, crecen mucho, crecen rápido. Y bueno, pues con los precios que tenemos, las mamás pueden permitirse, pues, comprar varias prendas al cabo del mes, sin que para, les suponga un coste muy grande. Pues ya lo saben, ya lo están viendo, ropa accesible y además muy mola.